Vale, voy a explicar las unidades con las que más rinde el ISE por la parte de afuera para recolectar recursos y demás, ¿vale? Obviamente los trabajadores, los trabajadores feudales son los que más rinden, por así decirlo, ¿vale? Que sepáis, por ejemplo, yo tengo puesta los siervos, tengo puesto los leñadores, tengo puesto los centíneros aldeanos y los arqueros milicianos. ¿Por qué, diréis? Pues el coste de alimento es 6,4, estas son 6, ¿vale? 8 y 6,4, eso es secundario, ¿vale? Pero el rendimiento de estas unidades, como podéis ver, vamos a verlo aquí en la parte derecha, el rendimiento ahora mismo es de 34. Me falta una unidad más que van a ser otros siervos, me van a aumentar bastante a 41 ahora y ¿podemos llevar repetidas? Sí, podemos llevar repetidas y se va acumulando, unidades repetidas. Yo tengo aquí dos unidades de siervos, ¿vale? Para que lo podáis ver. Estas me las acabo de hacer relativamente poco, es nivel 3, me las quiero ir subiendo para tener un 40%, que ahora lo vamos a ver también, el porcentaje de recursos que lleva cada uno, pero el que más rinde, por así decirlo, de los trabajadores feudales son los siervos. ¿Qué pasa que si los llevo repetidos y se va acumulando rendimiento y es muchísimo mejor y tenerlos? Que luego en las peleas no vais a poder sacar más de una unidad repetida en batallas. Entonces, vais a poder conseguir más recursos teniendo, por ejemplo, 5 unidades de siervos que teniéndolas diferentes, con leñadores, con centinelas aldeanos o con medieros. Vais a conseguir menos que si tenéis 5 unidades de siervos desplegadas para poder ir por fuera, porque os va a acumular rendimiento muchísimo más. Lo negativo de esto es lo que os estoy comentando. Si por una de aquellas se enfrentan a vosotros o se ponen a perseguirte y demás, no vais a poder defenderos con más de una unidad. Porque si, por ejemplo, ponéis 5 siervos, solamente vais a poder sacar una. Una unidad desplegada en batalla y si te matan esa unidad no vas a poder sacar más. Así que cada uno puede hacer ahí lo que quiera y tiene sus pros y sus contras. Si quieres ir a recolectar y llevas amigos o tienes gente cerca para que te apoyen en batallas y demás, recomiendo que vayáis con 5 unidades de siervos. Porque os van a subir el rendimiento muchísimo más y vais a poder conseguir muchos más recursos con el mismo dinero. El tema que os he dicho, por ejemplo, los siervos. Yo estos los tengo al nivel 7, que los tengo ya con el aumento de los recursos recolectados un 20% aquí, en esta primera casilla de la parte de abajo de la rama. Y en la penúltima casilla de la parte de abajo de la rama tenéis otro 20% de recursos. Eso es un 40%. Pero es que la unidad en sí te da un 11,20 de rendimiento. Muchísimo. Y esto no lo da ninguna otra unidad de trabajadores feudales. Nos podemos ir, por ejemplo, a los leñadores, que también creo que tenían un 20%. No, estos no son los que tenían un 20%, pero los centínelas sí. Estos sí que tenían un 20%. Aquí vemos una casilla con un 20% de aumento de los recursos recolectados y aquí tenemos otra casilla de aumento de los recursos recolectados un 20%. Pero el rendimiento es un 8,40. O sea que el rendimiento es más bajo que los siervos, entonces renta muchísimo el tener las 5 casillas con siervos para salir a recolectar recursos. Así que, ya sabéis, chicos. Si queréis recolectar muchísimo más recolección y demás, os recomiendo que vayáis con siervos de nivel 7, que os van a recolectar un 11,20% cada uno. Eso se va sumando, se va acumulando, pero luego en batallas no vais a poder sacar más de una unidad de estas. Así que simplemente eso. Espero que os sirva.